A los vecinos que ya cuentan con la obra de cordón cunetas le propondremos un nevedoso sistema de obra por contribución de mejoras para realizar el pavimento de hormigón donde sólo tendrán que aportar la cantidad de metros cúbicos de hormigón que podrán adquirir a la empresa proveedora que deseen quedando a cargo del municipio y sin costo para los vecinos todas las demás tareas de ejecución. Para que quede claro, todos los vecinos que tienen el cordón cuneta podrán acceder al pavimento de hormigón con el único costo para ellos que es el del hormigón utilizado.